Por años, las constantes quejas de los usuarios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de San Francisco Gotera, quienes han solicitado que los horarios pudieran ampliarse, han empezado a ser escuchadas, luego de una iniciativa presentada por el diputado Jaime Guevara con el acompañamiento de cotizantes. Fue una iniciativa que acompañamos nosotros como grupo parlamentario, en este caso este servidor. Hubieron muchas voces de trabajadores de distintas instituciones del Estado en el departamento. Trabajadores que querían que fuese escuchada la solicitud de que el Seguro Social pudiera dar atención 24-7. Verónica Deportillo es cotizante del IS y ve de buena forma los nuevos horarios en este establecimiento. Estamos agradecidos con la institución porque ha ampliado la cobertura para nuestro departamento de Morazán y esperamos que sigan así mejorando siempre la atención a los derechohabientes. La ampliación del horario para atención en el Instituto del Seguro Social de San Francisco Gotera es aceptada por los cotizantes, tomando en cuenta que las atenciones ahora también serán los fines de semana y días festivos. Es satisfacción de que haya ampliación de horario, pero además de eso también creo que es también la buena atención que le puedan dar también a los usuarios porque a veces se puede ampliar el horario, pero había que ver cómo están con el personal y tienen todo el personal adecuado para que puedan atender en los diferentes horarios. Los cotizantes también solicitan que en este departamento de Morazán se pueda contar con un hospital del IS para atender las emergencias, ya que muchos de ellos viven en zonas rurales de municipios que geográficamente están alejados y en una emergencia la única opción es San Miguel. También nosotros necesitamos atenciones en lo que respecta a hospitalización. Ese servicio no lo tenemos aquí en Morazán y cuando se presentan este tipo de emergencias tenemos que ir hasta San Miguel para una atención con el Seguro Social. Sería bueno que se sigan haciendo gestiones para que logremos que esos servicios vengan también para Morazán. Y qué bueno sería tener un hospital donde se puedan atender las emergencias de los asegurados porque a nosotros nos toca viajar hasta San Miguel y a veces lo complicado es cuando son especialistas, los tiempos son muy largos, a veces citas de seis meses y a veces esa parte creo que también a nosotros como usuarios que además estamos pagando, nos descuentan en nuestra planilla, sentimos que es mucho tiempo, es mucho tiempo porque cuando uno llega a una consulta más con especialidad es porque necesita atención inmediata. Los nuevos horarios en la unidad médica están establecidos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde, los días sábados y domingos de 7.30 de la mañana a 3 de la tarde y los días festivos desde las 7 a.m. a 3 p.m. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemás.